y te saludo Luis G y G, este anuncio de Amazon es muy interesante y creo que puede incrementar de una manera muy clara las compras por vía electrónica en nuestro país, ¿Cómo estás Luis? Muy muy bien Pedro y tengo que confesarte que hoy por la madrugada tuve insomnio y por eso a las tres de la mañana la curiosidad no me no me limitó y me metí a la página de Amazon y ya ya estaba disponible en este momento si tú acudes a Amazon punto com punto MX ya está disponible la tienda en línea y lo que puedes ver en primer lugar es una carta de el director el CEO y fundador de Amazon Jeff Bezos donde está comunicando al público mexicano que de acuerdo a la serie de lanzamientos que han tenido a lo largo del mundo en México están presentando una entrada con la mayor cantidad de productos y creo que tenemos que puntualizar un poco creo que es la mayor cantidad de línea de productos en ese sentido se pueden encontrar desde electrodomésticos cuestiones para bebés electrónicos libros obviamente películas herramientas relojes etcétera esto porque hago la aclaración porque hay mucha gente que es fanática a las cosas en línea que ya estuvo también curioseando igual que yo y lo que me dicen sabes que es que siento que el catálogo aún se siente reducido así que habrá que esperar algún tiempo para que vayan metiendo cada vez más productos otro punto importante pero en la misma carta Jeff Bezos está comunicando que no únicamente productos de proveedores mexicanos van a estar en existencia en la tienda sino también productos que serán importados de hecho yo ya estuve haciendo algo de digamos de experimentación y ya podemos ver una serie de productos de accesorios de gadgets que ya al momento de comprarlos serán traídos de otro país para que puedan llegar ya aquí a México Pedro. Muy bien pues esto habla de que empieza a cobrar todavía tenemos el sello de la desconfianza cuando hacemos operaciones por internet ¿no? Sí totalmente y ese es un reto importante el año pasado yo acudí a un a una conferencia donde se mostraban datos de un estudio y se decía que en México la gente compra por internet pero no paga por internet es decir prefiere eh tener una línea de captura ir al banco o alguna tienda de conveniencia y desde ahí realizar los pagos eh eso es uno de los retos más importantes para Amazon pero por otro lado Pedro creo que se va a poner muy interesante porque eh además de traer la tienda está abriendo la posibilidad de que pequeños vendedores para que pymes puedan poner sus productos a la venta y también contar con la logística de Amazon es decir que el mismo Amazon se encargue de cuestiones de servicio al cliente de envío de productos de obviamente reclamaciones todo este tipo de tema de tal manera que no sea una limitante para el pequeño empresario que obviamente se esté únicamente dedicando a lo que le interesa que es obviamente estar eh realizando su producto y que más compradores puedan tener acceso a él. Sí claro que se están expandiendo los mercados está cada vez más rápidamente acelerándose el influjo tecnológico en nuestra vida cotidiana esto evita viajes evita eh bueno agiliza las operaciones comerciales el servicio como tal se enaltece eh cada vez hay más personas online el usuario cada vez está más dependiente de todo esto yo creo que es parte de una cultura digital que estamos adquiriendo los mexicanos de una manera más rápida yo diría igual de rápida que en otros países pero sí que empezamos a ver más rápida y que creo que nos hicimos dos tres años vamos a vamos a adaptarnos mucho a estas nuevas formas que van en contra de lo que tradicionalmente nos gustaba y como nos gustaba hacer las cosas. Totalmente Pedro y sobre todo creo que va a subir la vara para que cada vez más tiendas en línea de otros competidores bueno o más libre el línea y varios almacenes de prestigio que ya cuentan con tiendas en línea estén otorgando mejor servicio a sus clientes y creo que eso va a ser una un punto importante para que la la compraventa en línea se revolucione nuestro país. Muy bien. Pues Luis como siempre. La jugada. Andas en la jugada Luis. No desde aquí transmitiendo. No. Qué bueno. A qué hora a qué hora empiezan las actividades allá en el World Trade. El evento nos citaron a la prensa a las ocho treinta más o menos en este momento justo está iniciando el evento sin embargo han tratado de por temas de obviamente de bolsa mandar la información mucho antes entonces el comunicado de prensa llegó a las ocho horas con un minuto y ya estaba toda la información para que obviamente se empezara a compartir en los distintos espacios pero como mencionaba desde las doce cero uno horas fue que ya se liberó la tienda y ya pudimos empezar a a probar cómo estaba este primer catálogo que me parece buena alternativa me parece que que va a estar interesante pero sobre todo que hay que recordar que todo esto siempre es perfectible y y qué bueno que sea perfectible porque siempre será en beneficio de nosotros que somos los consumidores. Claro, me saludas al señor Amazon. Claro que sí, Pedro, de tu parte. Gracias, gracias por como siempre Luis G.I.G. con nosotros aquí en este en este programa. Vamos a hacer una pausa, hice el comentario sobre esta ley antibronco, ¿no? Allí en en Chihuahua. Gustavo Moret, los partidos cada vez van a poner más trabas para que los independientes no avancen, pero esto ya es irreversible, o sea, el hecho de más aspirantes independientes, esto esto es el esto va a darle a el país una mayor dimensión al aprecio por la democracia, estoy clarísimo. Raúl Sánchez, a mí me parece bien la ley antibronco porque esto evitaría los falsos independientes. Yo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué vas a tener como como signo equívoco el que a lo mejor militaste en algún partido político? Y después decidiste ser independiente. Yo creo que hay un tema de libre albedrío, ¿no? ¿No te parece? Me da, o sea, me da la impresión, ¿eh? Gabriela González, les puede que haya ganado el bronco porque saben bien que ya sus partidos no tienen credibilidad y por eso quieren cortar todos los caminos para que los próximos independientes les cueste mucho trabajo llegar a un puesto de elección popular. Jorge López, miren, yo les digo una cosa, el independiente que vaya a llegar a una posición de poder por condiciones particulares no lo va a parar nadie, nada, nada, nunca. Van a ver. Jorge López, así como estos legisladores hacen reformas para bloquear el paso a los independientes que legislen para evitar sus bonos, sus sueldazos y todos sus beneficios. Hacemos un corte, ¿puedo? Esto de Navarrete Prida, lo digo después, ¿no? Sí. Retomamos. Bueno, vamos a hacer un corte y después regresaremos aquí con más información, estamos en esta vía digital. Miren, tenemos un público relativo, en vivo, y un público en on demand. ¿Qué digo con esto de relativo? Con respecto de las redes, con respecto de los medios tradicionales, no hacemos tanto escándalo como en la radio o en la televisión. Los medios tradicionales siguen teniendo formas de llevar sus ratings y los índices de audiencia, pero son por la vía apreciativa. Nosotros son por la vía definitoria. Esta vía es aritmética y sabemos exactamente quién nos ve, quién nos oye, de dónde nos ven, de dónde nos oyen, cómo le hacemos, cómo le dejamos de hacer, todo. Les pido, por favor, que no dejen de ver a este tipo de programas como el nuevo camino de la comunicación, por una sola condición que lo hace distintivo a todo lo demás. Somos medios totalmente libres. No quiero decir con esto que en los medios tradicionales no se puede ejercer la libertad, a veces con mayor y a veces con menor dificultad. Aquí no la hay. Regreso. Gracias.